Hola mi gente, seguimos con los tutoriales de LEGO Skibri Toilet y en esta ocasión nos encontramos en un tutorial bastante bueno porque hoy nos toca hacer al Mecha Cameraman El Mecha Cameraman es una armadura conducida por un cameraman científico muchos pensábamos que este no tenía piernas pero resulta que si tenía así que se podría decir que le hicieron lo mismo que el de estapacaños lo primero que vamos a empezar a hacer son las patas y para eso vamos a juntar algunas piezas grises con las cuales vamos a tener que darle una forma de pata de gallina porque la mayoría de armaduras y mecha son así le ponemos un poco más de pie para que tenga mejor estabilidad porque va a ser bastante grande y le ponemos la conexión que irá con la cintura lo repetimos y lo conectamos a la cintura y con esto ya tenemos terminada la parte de abajo ahora toca la cabina para empezar por la parte de la cabina vamos a hacer los brazos los cuales por si no habían notado son los brazos de Bumblebee del Vavers de las primeras tres películas así que como tengo bastante experiencia siendo transformers de lego no va a ser tan complicado ya lo tenemos listo y repetimos el proceso para tener el mismo brazo únicamente que le agregué un radio para que se vea más cool ahora sí que sí podemos empezar por la cabina y para eso tenemos que hacer una parte que se pueda abrir es la parte donde va a ir el mecha cameraman y donde va a conducir esta épica armadura una vez que le pongamos bien las palancas le ponemos esto que bueno es más que nada decoración y yo lo quise hacer así lo siguiente es la parte de atrás la cual va a estar bastante detallada y es más que nada una versión libre porque recordemos que en ningún momento se ve la parte de atrás del mecha cameraman así que queda la imaginación de los que lo armen además debido a mi escasez de piezas para hacer los brazos vamos a tener que usar una técnica la cual me gustó mucho para poder hacer unos brazos más cortitos bueno le ponemos decoración atrás y ahora sí que sí acá tenemos la espalda la conectamos con el resto de la cabina y ahora podemos continuar lo siguiente que toca es la cámara de fotos que tiene en la parte de arriba que funciona como una toma de aire o no sé como qué funcionalidad tiene pero queda muy cool la ponemos justamente en la parte de la espalda para que quede igual que en la serie y le ponemos estas piezas que simulan los brazos y le ponemos las armas que tiene de rayo láser recordemos que los rayos láser son rojos y lo repetimos queda muy bien y ya tenemos el 99% terminado únicamente nos falta un piloto cameraman que para eso utilizaremos a este sujeto de prueba y ahora sí que sí podemos conectarlo todo para eso conectamos la cintura y las piernas con la parte de la cabina de tal forma que quede así le cerramos esto y ahora le podemos conectar los brazos a los costados en los espacios que nos quedaron libres ahora por último le ponemos a este personaje a este nuestro cameraman lo ponemos acá y cerramos la cabina y ahora sí que sí tenemos terminado a nuestro mecha cameraman en lego espero que les haya gustado mucho este tutorial recuerden que si quieren más vídeos como este dejen su like se suscriban al canal y activen la campanita para no perdérselos a pesar de que las conexiones sean bastante limitadas poder hacer muy buenas poses con este mecha cameraman se le pueden posar los brazos cuesta mucho que se pare pero es bastante jugable ahora sí que sí gente podemos pasar con la comparación de tamaños para eso tenemos al strider cameraman que aparece en el mismo capítulo y también tenemos al police toilet que aparece también en el mismo capítulo y por último tenemos al big speaker man que como verán tiene casi el mismo tamaño en el fin gente recuerden suscribirse para no perderse ningún vídeo ahora sí adiós